Hola amigos, bienvenidos nuevamente más a un vídeo de Reviews Norte Azul. En esta ocasión les voy a presentar el Mouse Dock de Razer. Este es el cargador para mouse inalámbrico. Y bueno, tiene la opción Chroma, que quiere decir que es compatible con el software de Razer y se pueden hacer juegos de luces. Vamos a ver qué tal funciona eso. La verdad es que cuando llegó el producto pensé que iba a ser algo un poco más grande, pero se ve en una caja bastante pequeña. Así que ahora voy a proceder a abrirlo y les voy a mostrar lo que viene adentro. Bueno, ya he abierto la caja y bueno, lo que viene acá viene un pequeño manual con instructivo, que en realidad no hay nada que hacer con esto porque simplemente se conecta con nuestro cable de los mouse tradicional, con el puerto USB, y después se monta el mouse sobre el dispositivo, que en realidad viene acá, es bastante pequeño. Y viene sin cable, viene sin stickers, viene solo este pedazo de cartón. Y acá está el Dock. La verdad yo pensé que era algo tal vez un poco más grande o distinto, pero al parecer no lo es. Entonces acá tiene un pequeño conector USB, acá tiene los conectores que van a nuestro mouse, y acá donde está la conexión de micro USB, que conectamos mediante el cable. Y tiene un pequeño autoadhesivo acá, que es como para que no se deslice, tiene una pequeña goma que sirve para que no se deslice de los mouse, si pueden ver ahí. Bueno, voy a proceder a conectar y vamos a ver qué tal, y si lo reconoce el software de Razer Synapse, y para hacer un pequeño juego de lucido. Bueno, acabo de reiniciar el computador después de que se actualizara el software, y vemos acá que el Dock está funcionando, está en ciclo de colores, no está sincronizado todavía, porque eso después lo arreglo con el Razer Chroma. Pero acá vemos que en nuestro software de Razer Synapse está reconocido el Dock, Razer Mouse Dock Chroma, que quiere decir que está todo funcionando. Acá me reconoce mi mouse, el DeathAdder, que está con 19% de batería, y me dice de que si yo conecto el mouse al Dock, según el color que torne, va a indicar la cantidad de batería que tiene, entonces probablemente va a indicar en color rojo, que está en estado crítico, que tiene poca batería. Vamos a conectarlo ahora. Ahí sí, está conectado. Y se tornó rojo el color del LED, de las luces. Y está, obviamente, acá me dice que está cargando con el pequeño símbolo que tiene aquí. Entonces voy a desconectarlo, y ahí se salió. Entonces vemos que está funcionando bien el Dock, está conectado con el cable, como mencionábamos. Lo que me interesa es saber si yo desconecto el Dongle de mi mouse, que es wireless, si va a seguir funcionando conectando el Dongle sobre el Dock. Entonces voy a desconectar ahora el Dongle. Ahí se reinicia esto. Y aquí está el Dongle. Este es el Dongle del mouse. Y vamos a colocarlo dentro del Dock. Ahí está conectado. Y dice, no, conecte. Y empezó a reconocerme el mouse. Ahí sí, está funcionando. Entonces sí, vemos que puedo yo ocupar ahora el Dock y dejarlo, por ejemplo, acá, donde no me estorbe en el escritorio. Y yo puedo, cuando quiera, conectar mi mouse y dejarlo cargando. Tengo que atinarle ahí. Ahí está. Y ahí está cargando. Entonces yo, en cualquier momento, lo puedo dejar ahí. Si no me estoy ocupando, viendo algún video o algo, puedo dejarlo cargando. Y ahí está el mouse funcionando sin problema. Y con el Dongle conectado al Dock. Entonces ya liberé un puerto USB de mi computador. Bueno, lo único problema que encontré es que dentro de la caja, además de ser un producto bien pequeño, pero en realidad es como, también es bien funcional ahora que lo pienso que sea pequeño, porque es algo solo para cargar. Que no venga con sticker. Siempre los productos Razer venían con sticker. No sé si a mí, yo, a mí no me traía sticker. Pero la verdad es que no venía dentro de la caja. Entonces, el único pero que le encontré a este producto. Pero el resto es bien funcional. Fácil de instalar, fácil de usar. Y tampoco es tan caro. Bueno, gracias por ver este video. Nos vemos más adelante en un siguiente review.